Para ti, mi amado, querido y arañado de mi... ¡Leo! ¿Dónde andas, corazón, con esa melena toda alborotá? Bueno, pues ya mejor, ¿eh? Porque el año pasado te iba así como que... ¡Iu! Y hoy sí ya no, no te puedes quejar. ¡Órale! Esos bigotillos tan lindos, tan chulos, tan viciosos. De mi leoncillo. ¡Ay, pues muy conquistador! ¡Ay, quién te verá! ¡Yau! Otra raya más para el tigre. Y vas a andar muy chanchalón y muy cocatillo. Bueno, los buenos amigos te aplauden, te apapachan y hasta te cachetean. Por donde te conté. O sea que vas a estar muy requerido y muy querido. Esta semana el trabajo estará maravilloso. Muy tranquilo, con mucho calor. Te tienes que dar tus baños de sol para que estés como muy alerta a tomar frutas y verduras. Nada de excesos. Y todo, todo a lo que da a tu vapor. Vas a estar corriendo, maullando en los tejados. Pero sobre todo, también cuidando mucho la salud y el descanso. Porque viene un viaje importante. Un viaje maravilloso. Estorás volando a garra maletas. Y ahí planea este viaje que tanto has querido fuera del país. Así es que te me agarras de esas garras. Y si el momento es lo que tú quieres para irte de viaje o trabajar en el extranjero, es lo tuyo. Así es que a volar. A tener buenos proyectos. A irte de viaje fuera del país. Para que lo logres todo. ¡Me quedó Leo!